Ya estamos de regreso en este Paso al Día con Puerto Plata, 7.37 minutos de la mañana. Llámenos, es el 809-690-2200. También esta línea la puede utilizar como WhatsApp para que nos envíe audio, nos puedes enviar una fotografía, nos puedes enviar un video, puedes enviar lo que usted entienda que es de interés para que la comunidad se entere. Mire, chúpesa esta perla. Sí, al pasito. En lo que llega el cafecito, hablando de, en estos momentos, de una reforma fiscal, ¿verdad? Sí. Que conllevaría sacrificios y ojalá que no sea para los más deposeídos de este pueblo masacrado. Fíjese esto, barrilito, dietas y sueldos se tragan el 70% del dinero que gasta el Congreso. ¿Qué le parece? Bueno. Miren, es increíble. Los dominicanos tenemos unos legisladores de lujo, no por lo que aprueban, ¿verdad? Sino por lo que cuestan al erario público. En los primeros cinco meses de este año, dos mil veinticuatro, el Congreso Nacional gastó dos mil doscientos cincuenta y un mil millones de pesos en renumeraciones, dietas, gastos de representación, sobre sueldos y contribuciones a la seguridad social. Esto equivale al 70% del presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado. Señores, ¿ustedes saben cuánto, de acuerdo al presupuesto de ejecución de la Dirección General del Presupuesto, la mayor parte de los dos mil doscientos cincuenta y un millones de pesos ha sido dedicado a renumeraciones, gastos de representación y dietas? Esto, ¿cómo es posible que en este momento el presidente de la República esté incluso hablando de buscar un consenso con toda la sociedad, incluidos los partidos políticos, para aprobar una reforma fiscal que ya es, debió hacerse hace años, pero porque los políticos han, los gobiernos han estado haciendo parche, ¿verdad? No se ha hecho, entonces, que eso es lo que nos quieren los economistas, los economistas dicen que hay que hacer ya una reforma. Tributaria, que conlleve sacrificio de parte del Estado, pero no que seamos sacrificados los más deposeídos, el pueblo dominicano. Pero no se justifica que en un momento donde se hable de incluso de que el gobierno tiene que achicar, que hay que buscar la forma, ¿verdad?, de que estos déficits que tiene el gobierno. También, sí. Los congresistas tengan ahí un barrilito creado incluso por resolución en el 2006 por el entonces presidente del Senado de la República, difunto, Reinaldo Párez Pérez. Recuerden que le he dicho más de mil veces, a través de esta plataforma y a través de esta estación radial, y en este espacio del día con Puerto Plata, que el barrilito no está constitucionalmente creado, es decir, no es parte de los congresos ni es la función. El barrilito lo creó Reinaldo Párez Pérez con el objetivo de supuestamente eliminar las ONG que tenían los bandidos en ese entonces, senadores y diputados, pero era mejor que dejara que un senador tuviera una ONG que reciba, qué sé yo, 500 mil pesos al año y no que reciba 500 mil mensuales y un millón y 900 mil para dar dádivas y que ese dinero a veces ni siquiera llegue a la gente. Pero bueno, ya está ahí. Entonces, yo lo que digo, presidente, así como fue creado mediante una resolución, eso puede ser eliminado. Y usted que tiene ahora la mayoría en el Congreso Nacional, usted puede instruirle a esos legisladores del PRM, reunirlo a todos y decirle, señores, olvídense de barrilito. Ustedes no están para dar recetas, no están para dar silla de ruedas, no están para dar ayuda, no están para dar dos ojesín. Ahora, para eso tiene que eficientizar el gobierno, el sistema de salud, ¿verdad? Ese dinero del barrilito, vamos a tomarlo, presidente, para la salud, vamos a inyectárselo a la salud y vamos a fortalecer el sistema de salud, que cuando usted vaya a un hospital, usted encuentre una buena atención por parte de los médicos y especialistas, que hayan especialistas en todos los hospitales del país y que hayan insumos médicos y medicamentos. Entonces, de eso se trata, no de que un señor senador tenga 800 mil pesos disponibles mensuales para él distribuirlo como le dé la gana a su gente, a dar dádivas a los militantes de los partidos políticos, en este caso de su partido al que corresponde, y hasta familiares, porque hemos visto los reportajes, señores, y eso no puede ser. Entonces, presidente, hay que empezar por ahí, hay que empezar por ahí. Aunque yo pienso que aunque el presidente quiera, es una decisión muy personal de los legisladores, porque ¿de qué dinero que ellos gastan? Gastan del presupuesto que llega al Senado. Sí, pero así como lo crearon, pueden eliminarlo. Y si el presidente los reúne y le dicen, señores, ya no hay más, no podemos, no podemos seguir gastando, malgastando, porque miren lo que dice aquí en esta información que trae el Diario Libre hoy. ¿Eh? 2.251 mil millones de pesos en gastos de renumeraciones, dietas, gastos de representación, sobre sueldos y contribuciones a la seguridad social. Para ellos, no estamos hablando aquí, esto es, oye, escuche bien, el 70% para los senadores, para... ¿Eh? No estamos hablando aquí que el Senado, no, o sea, el 70%. Porque imagínese usted, cuando viene la Semana Santa, a los senadores le dan, qué sé yo, cuántos mil en bonos para distribuirlo a sus seguidores, que no están para eso, para dar bichos a la con dulce. Cuando viene el Día de la Madre, le dan, qué sé yo qué, para comprar electrodomésticos y rifarlo, que no están para eso y que me excusan los que quizá me critican así, pero dan algo. No, el legislador no está para eso. El legislador está para tres funciones, simplemente. Legislar, fiscalizar y representar, más nada. Ahora, ¿qué tiene que ver el senador? Decirle, no, presidente, venga acá. Cuando llegue el presupuesto, que lo elaboren al Congreso Nacional. Decir, mire, fulano de tal, usted, director de presupuesto, venga acá. En Puerto Plata, tenemos 10 años construyéndose dos hospitalitos ahí en los municipios Altamira y Guananico. Póngame ahí el presupuesto para que esos hospitales sean concluidos de una vez y por todas. En eso es que tiene que estar el legislador. No para legislar para su beneficio propio y estar quedando dádivas y encargarse de que todos los hospitales haya también medicamentos y insumos. Entonces, así no vamos para ningún lado. Estamos hablando de 2.251 millones de pesos gastados en dietas, representación, sobresueldo y todo para ello. Eso no puede pasar aquí en este país, no puede seguir. No podemos continuar así. Un panel de expertos estuvo ayer en el grupo Listín Diario para preguntarle, expertos economistas, sobre estos temas, las reformas y quiénes irían a cargar con ellas. ¿Y qué dicen ellos? Y dicen ellos, algunos de los temas a tomar en cuenta es, el gobierno lo primero que tiene que hacer es detener el desbordamiento del gasto corriente que va por dos y tres dígitos a nivel general en todos los ministerios y poderes del Estado. Hay ministerios y poderes. Corregar el problema eléctrico, cerrar la pérdida de las EREs y bajar el porcentaje que se dedica al pago de intereses de las deudas públicas, incluyendo al Banco Central, deberá estar entre las prioridades. Y así, yo, bueno, la verdad que yo, a veces yo ni creo que las cosas pueden pasar porque dudo mucho que algunos dominicanos o que la mayoría de dominicanos decidan hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Legisladores, representantes, funcionarios. Le pueden decir esto a la ciudadanía, sacrificense, vamos a sacrificarnos. Ah, sí. Pero yo, no, no, espérate, yo me voy a sacrificar. Pero esos son los mismos que ahorita van a aprobar la reforma fiscal con más impuestos para usted y para mí y para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Por eso yo dudo que esas cosas pasen a favor de las mayorías y no perjudiquen a la mayoría. Y por eso es, ese mismo tema es el que tiene al sector empresarial preocupado desde hace décadas. Que el sector empresarial, que son gente que se levantan a trabajar y se acuestan trabajando, dice, concho, pero los cuartos míos están trabajando y yo lo consigo. Entonces, me incrementan los impuestos, pero escucha, los impuestos no resuelven las carreteras, los impuestos no resuelven los hospitales. Los impuestos, una parte de ellos que me van a incrementar a mí, van a satisfacer el ego personal de instituciones públicas, de funcionarios públicos, para que ellos estén bien y vivan bien. Entonces, eso es lo que más preocupa al sector empresarial. Y ha de saber que eso no es un asunto de hoy. Hace décadas que el sector empresarial está preocupado por el tema de las reformas. Porque se imagina si esos cuartos, si van ciertamente para beneficiar a los pobres, yo pienso que ellos no tendrían mucho problema. Ahora, el problema es, si es para del fifájaro, para dárselo yo a ustedes para que los malgasten, me quedo yo con ellos. Pero fíjense, ellos alegan que hay muchas personas que carecen de servicios en las provincias. Es verdad. Pero en vez de usted recibir en una provincia 800 mil pesos y manejarlo a su antojo, vamos a inyectárselo al hospital de su provincia, que con esos 800 mil pesos se puede asistir a muchas personas. ¿A la salud? Ayer, escuché, yo no sé si fue de ayer o no, pero vi a mi distinguido amigo, Alberto de Orejo Calvo, cariñosamente momi, en la Cámara de Diputados casi gritando, señor presidente, no me escuchen a mí, que yo soy de la oposición, pero escuchen al diputado de ustedes, a Juan Medina, que ha solicitado diversas resoluciones desde este mismo espacio para solicitar la mejora de los caminos, de esas carreteras, en la circuncisión número 2. Olvídense de mí, yo soy de la oposición, pero es el de ustedes. Escuchen, el representante de esa comunidad está aquí. No, no, pero no importa. Porque a veces, yo no entiendo que momi le hizo brillante por el hecho de que a veces dice, mira, este es de la oposición. Oye, caramba, eso es una cosa que está ahí. Bueno, eso es lamentable. Mire, ya tenemos listo la deportiva, pero antes, el de Norte está informando sobre los circuitos que están en mantenimiento para hoy, Daniel, para que no te coja sorpresa. Mira, atención, Jorge Torres, no va a tener luz hoy, Jorge Torres. San Marco Arriba, circuito Plas 103, San Marco Arriba. De 1 a 5 de la tarde. Se inventa a la baja de la martemana. Sí, Jorge no va a tener luz. De 1 a 5 de la tarde. Circuito Inverse 103, mantenimiento de 1 a 30, 5 a 30. Y en Gaspar Hernández, circuito Xavi, Jamao, Xavi 102. Varias comunidades de esa zona, porque van a remover algunos postes por la ampliación de la carretera Moca-Jamao al norte, la segunda etapa. Sí, porque la primera etapa la inauguró el presidente. La inauguró el presidente. Entonces, sí, ya. Vámonos a la deportiva ahí con Carlos Castellano. Adelante, buenos días, Carlos. Buenos días, sean todos bienvenidos a la deportiva de Al Día con Puerto Plata por Radio Isabel de Torre, La Reina, 98.9 FM. Este espacio deportivo llega a fin a cortesía de J.B. Carwash, el spot de tu vehículo. Estamos ubicados en la calle Anteramota, frente a Plaza Milano, J.B. Carwash, el spot de tu vehículo. En el balonceto de la NBA hoy se reanuda a la serie final del balonceto entre Boston y el equipo de Dallas a las 8.30 de la noche, donde Boston dominando la serie 2-0, Dallas buscando hacer ajustes para tratar de ganar en su casa y seguir en batalla ante un equipo de Boston Celtic que luce bastante aguerrido. Para este partido de hoy, Cristian por sigue en duda para el equipo de Boston Celtic debido a que se recrudeció la lesión en su rodilla y está en duda su participación en la noche de hoy. En el béisbol de las grandes ligas, los Marlins el día de ayer derrotaron 4 carreras por 2 a los Bet de Nueva York. Brian de la Cruz de 3-1, Jesús Sánchez de 4-1, Stanley Marte de 4-2. Boston cayó 4-1 ante los Phillips de Philadelphia. Rafael Deves de 4-0, Ezequiel Valdés de 2-0. Cleveland derrotó 5 carreras por 3 a Cincinnati. José Ramírez se fue en blanco y Eli de la Cruz entre turnos también en blanco cada uno. José Candelario, Jaime Candelario de 4-1, Santiago Espinal de 2-0. Vóltimo derrotó 4-0 a los Bravos de Atlanta. Marcelo Zuna de 4-2, Jorge Mateo de 3-1, con una anotada 3 impulsada. Los Braves de Tampa derrotaron 5 carreras por 2 a los Cup de Chicago. En ese partido, Crito fue Morel en la causa pérdida de 4-2, con 2 anotada 1 impulsada. Juan Ron, número 13. José Sirí se fue en blanco en 4 turnos. Los Piratas derrotaron 2-1 a los Cardenales de San Luis. Onel Cruz en blanco y José Fermín, el puertoplateño, de 1-0. Toronto Blue Jay derrotaron 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Vladimir Guerrero de 3-1. Willy Adame de 2-0. Y Gary Sánchez en blanco en 3 turnos. Los Yankees derrotaron 10 por 1 a Canza. Soto de 2-0. En ese partido no hubo actuación de dominicanos por el equipo de los Reales de Kansas City. Arizona derrotó 9 por 4 a los Angelinos. Que está el martes de 2-0. Gerardo Perdomo reapareciendo de 4-2 con una anotada 1 impulsada. San Diego derrotó 4 carreras por 3 a los Atlético de Oakland. Fernando Tatis de 4-2 con una anotada. Manny Machado de 4-2. Y Miguel Andújar de 4-1. Seares, 4 carreras por 3. Derrotó a los Medias Blancas de Chicago. Julio Rodríguez de 4-1 con dos anotadas. Los Dodgers derrotaron 15 carreras por 2 a los Vigilantes de Texas. Teoscar Hernández de 3-1 con una anotada 2 impulsada. Horror número 7 para Teoscar Hernández. Ezequiel Durán de 3-1 con una anotada 1 impulsada. Leónita Vera se fue en blanco en 3 turnos. Teoscar Hernández batea. Tiene 50 carreras de impulsada. De batea 266 para tener 3 partidos en forma consecutiva. Colectando cuadrangulares para los Dodgers de Los Ángeles. Esa fue la actuación de los dominicanos en el béisbol de las grandes ligas. En las redes del Caribe, ayer temprano en la mañana, derrotaron a Alemania. 3-6 por 1. La selección dominicana de voleibol está jugando en el torneo de liga de naciones. Y hoy no tiene partido, pero mañana se enfrenta a Turquía a las 8.30 de la mañana. En la selección dominicana de baloncesto, tiene compromisos para el 2 y el 3 de julio. El 2 frente a Egipto a las 11.30 de la mañana. El 3 frente a Grecia. Son los dos compromisos para buscar el pase a los Juegos Olímpicos 2024 con la integración de toda su figura que ya están en el país. En la Liga Dominicana de Baloncesto, hoy a las 11 de la mañana, será el lanzamiento oficial de la temporada 2024 de la Superliga, donde se estarán presentando los jugadores más destacados de cada conjunto en la ceremonia del día de hoy. En la Liga Dominicana de Fútbol, o la Federación Dominicana de Fútbol, en el clasificatorio de la Copa Mundial 2026, ayer Dominicana, goleó 4 por 0 a Isla Spirio en la Británica en un partido celebrado en San Cristóbal. En la Copa José González El Pesado, categoría U20, anoche en la cancha del Eduardo Brito, ya los partidos en semifinales, teniendo muy buen desarrollo el evento. Ese evento que está siendo dedicado a Claudio Martínez Turbí, en una actividad que hace José González todos los años, en este tiempo de verano vacacional. En el Téniclub anoche, culminó el torneo de Superchongo, donde la cabaña se coronó campeón, derrotando en dos partidos, 9 por 8 a la ferretería, y 2 por 1, en los dos encuentros, ganó el primero José Pascual, perdió Ignacio Tavera, el segundo lo ganó Anthony Crisótomo, y perdió Elía Sánchez, el segundo encuentro. Así que, felicidades a los organizadores del evento del Téniclub, que culminaron su importante torneo de la Liga Superchongo. ...de J.B. Caruaz, el SPAT de tu vehículo, estas fueron las deportivas de al día, con Puerto Plata. Bueno, gracias a Carlos Castellano por el resumen deportivo de este miércoles. E, que ya estamos a 12. Vamos a hacer una breve pausa, nos retornamos enseguida, estos días con Puerto Plata, reiterarles que estamos a través de la 98.9, y nuestra línea telefónica es el 809-690-2200. Cuando regresemos, le diré, ¿qué piensan los buhoneros del mercado sobre un mercado, valga la redundancia, que ahora le han puesto paralelo en el área de los nísperos? ¡Ay, papá! ¡Pausamos! ¡Pausamos! ¡Pausos! ¡Pausos!